¡Hola! ¡Assassins! ¿Qué tal estáis? Estamos aquí de nuevo con Assassin's Creed Odyssey. Y bueno, ¿qué tenemos hoy? Pues hoy tenemos misiones secundarias importantes, no obligatorias como yo las llamo, sino importantes. Ahí tenemos una cabeza de medusa, ¿eso qué es? Lo del séquito esta... Bueno, en primer lugar voy a quitar las misiones estas, me cago en panini porque vaya tela. A ver, Odisea. Tenemos, mejora la lanza... ¿Eh? Esta de momento no puedo, aunque la puedo seguir, pero que yo sepa, pues como que no puedo porque reúne seis fragmentos más. Seis fragmentos y vamos a ir a por el primero. Vamos a intentar matar a seis, aunque lo dudo, pero bueno, tengo localizadas unas cuatro al menos. Así que, bueno, vamos a ir intentándolo. Como veis he subido un poquito de nivel, tengo nuevas habilidades también que iremos viendo a lo largo de la parte útil. Y bueno, eso va a ser todo. No quiero hacer nada de misión historia, simplemente porque el que quiera ver historia y no quiera ver a lo mejor esto, pues para que no tenga que comerse un vídeo entero, ¿no? O la mitad de uno. Vale, luego tenemos esto que son... A ver, Odisea. Tenemos el camino del simposio. Vale, que esto es lo de Atenas. Estupendo. Y luego tenemos esto otro. Vale, de momento, bueno, vamos a dejarlo como está porque... A ver, si tenemos que ir a por la chica esto... Bueno, chica. A por el que sea, pues... Pues va a ser prioritario, ¿no? Así que, nada. ¡Ay, señor! No me canso, ¿eh? No me canso de jugar al juego, ¿eh? Y mira que llevo horas. Mira que llevo horas. Ya, yo me acerco a las 20 horas. Es más, 18 horas creo que llevo. Sí, no me equivoco. 16 o 18. Creo que son 18, ¿sí? Ojito. Ojito. ¿A dónde vas? ¿Cómo que oso salvaje? Vale, vale, vale. Vamos a ver esto un poquito. Vale, un oso salvaje y no hay más nadie, ¿o qué pasa? Sí, sí que hay más gente. Pero está como desprotegido, ¿no? Vale, pues... Hecho. Ah, que este no muere. Este... Este es un poquito más fuerte. Pero bueno, os voy a enseñar ya de paso con este tío una habilidad nueva que tengo. Sí, me deja. Igual nos la enseña. Bueno, venga, ¿por qué no? Venga, allá va. Esta sería... ¿Vale? Es ataque. Es ataque para los animales. Contra los soldados está más chulo. Como veis, gasta un montón. Pero merece la pena. Así que nada, vamos a confirmar muerte. Ahí está. Voy a por todos vosotros. A por todos. Nivel 16. Sí señor, miembro del culto derrotado. Sosima. Así que genial. Vamos a por el siguiente que está a tomar por culo. Que eso es lo más interesante. Pero mientras... Vamos a investigar un poquito todas estas zonas que están muy cerca, ¿no? Por ejemplo... ¿Qué es lo que hay aquí? Que a lo mejor hay regalitos. Como ahí estoy viendo ya. Así que nada, pillamos esto. Y pillamos también esto. Genial. Muy bien. Pues... Yo diría... ¡Epa! ¿Qué coño? Lo habéis visto, ¿no? O sea... No estoy yo loco. Pero bueno. Qué locura es esta, ¿no? Igual todos los notas tienen algo parecido. Podría ser. Y molaría cantidad. Vale. Por aquí tenemos también peña, ¿no? No. Ya no tenemos más nadie. Vale. Pues nos tenemos que largar. Nos largamos justamente hacia... Hacia esta zona, si no me equivoco. Exacto. Fijaos que estamos a tomar por culo. Así que lo suyo sería pillar el muelle. Ir al muelle. Y... Y ya está. Y nadar. Y nadar a tope. Así que... Nada. De momento vamos a ir aquí para pillar lo que viene siendo la ubicación. Y luego ya vamos aquí. Y aquí, ¿vale? Una cosa más o menos rápida útil. O al menos se va a intentar. Bueno, pues nada. Estamos llegando a esta zonita. Y ojito, porque si os fijáis en la tripulación... Veréis que son asesinas, realmente. Son todas chicas. Todas chicas, gente. Todas son asesinas. Pues eso. Tenemos nueva tripulación. O al menos vestimenta, más bien. Vale. Isla Avantis. Genial. Estamos a puntito de subir al nivel 19. Y vamos a pillar la zona esa alta para contemplar todo un poquito. Así que nada. Vamos a ello. Y genial. Es más, voy a pillar también las misiones estas. Que hay aquí. Y ya estarían pilladas. Hay, hay demasiadas cosas, ¿eh? Es una locura. O sea, esto, este juego... O sea, ya... Es que simplemente misiones... Distintas en cada... En cada zona. Es que es una locura. Porque es que hay un montón. El crear simplemente ya el mapa con todas las zonas y demás. Eso ya ha tenido que llevar muchísimo, muchísimo tiempo de desarrollo. Yo no sé. Yo lo flipo, ¿eh? Es ponerme a pensar en un estudio con miles de trabajadores y fliparlo. Venga, pues tú te encargas de... Yo qué sé, de... De Esparta. Tú de Atenas. Tú de una isla. Tú de otra. No sé, tío. Es loquísimo. Es loquísimo. Pero bueno. Ya estamos ahí. Fijaos, las estatu... Y, 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 y ya. Como molan. Y nos sincronizamos en esta nueva zona que acabamos de descubrir. Y como veis, es que todo lo que se ve, se puede ir. Vale, este es el templo de Poseidón. Genial. Como mola, ¿eh? Bueno. Tenemos que irnos y dirigirnos hacia aquí, amigos. Así que, eso mismo vamos a hacer. Aunque, yo voy a hacer un pequeño corte para realizar esta cosilla. ¿Vale? Y dar casa a estos maleantes. Bueno, pues nos estamos acercando... Hacia el objetivo... Así que, venga. Vamos a ello. Que está aquí, 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 cerquita. Muy cerquita, hecha. En marcha. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué cojones está pasando aquí? Pues ya estaría. Me cago en la puta, tío. Nada, tío. Es que me cago en su puta madre. Ahora que me tengo que enfrentar a todos los hippies estos, tío... Pues no. Yo, ¿en serio? ¿Qué puta mala suerte es esa, colega? Por tu puta madre, tío. Por tu puta madre. Y el juego es que me va cada vez peor, coño. Me va con un retraso, tío. Venga, coño. Corre. No estoy, no estoy. No estoy. No estoy. Silencio y a todos. Joder. Vale. A ver si ahora, cuando me vean... No. Cuando me vean... No. Te pongas a trepar. Cojones. Bueno. Rodeamos y confirmamos muerte. En serio, tío. Es que todo la mala suerte. Siempre igual. De verdad. No sé cómo lo hago. Siempre se tienen que poner en medio. No sé. Que se cambien los botones o algo cuando estás al lado de alguien. O que confirmar muerte, no sé. Sea el botón espacio. Por ejemplo. ¿No? Digo yo. Genial. Ya tenemos 3 de 7. Estupendo. Vale. Pues nos tenemos que dirigir ahora a esta parte de... De aquí. Así que estupendo. Igual sería lo suyo. Ir primero aquí y luego ahí. Así que, bueno. De todas formas, vosotros no lo veréis. Porque haré un pequeño corte. Así que, nada. Hasta ahora. Bueno, pues... Acabo de encontrar la cierva de Cerinea. O de Cerinea. No de Cerinea. No sé cómo se dice. Bueno. Una cierva que es de las hijas de Artemisa. Nivel recomendado 16. Nos la vamos a cargar mientras. Y bueno, pues quería enseñarlo. Simplemente eso. Simplemente eso. A ver cómo lo hacemos. Supongo que igual... Uy, llegó algo. Espero yo que no. Le quitamos muy poco, ¿eh? Le quitamos muy, muy poco. Ah, 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 qué estupendo. Que encima he fallado. Crack. Encima he fallado. Really? Es que no le he hecho una mierda. Hombre, le he dado espacio, tío. Vale, ahora... Ahora no le estoy dando al espacio. Pero para nada. Pero, ¿lo ves? Es que me va muy lento, tío. Me va maldita mente lento. Joder. Vale, esto... Esto se va a termizar bastante, gente. Vale, pues... Ese ataque. Que por desgracia no lo he enseñado del todo bien. Pues resulta que es un ataque... Un ataque... Eh, muy potente. Sí, señor. En fin. Nos da 9000 de experiencia. Que es una locura. Así que nada. Me dijo ahora el punto este alto. Para localizar un poquito todo. Y... Y eso. Prácticamente. La verdad que... El juego no me va para nada bien, tío. Para nada bien. Y me está fastidiando. No me va bien, pero por el PC que tengo. O sea, porque es... O sea, la CPU me hace bastante cuello botella. Por lo que estoy viendo. Porque en 4K... La gráfica... Pues tampoco llega a estar tan mal. La gráfica está a unos... 98% está la gráfica. Que dirás tú. Bueno, y... Eso es bastante, ¿no? Pues sí, eso es bastante. Y la CPU está al 100%. Pero es que yo bajo los gráficos un poco. Y claro, obviamente la CPU sigue estando al 100%. Por lo que está claro que la CPU que tengo... O me ha salido el chip malo. Que creo que es eso. Además no la puedo overclockear. Porque soy tan inteligente. Me pidió una placa base un poquillo barata. Que no admitía el overclock. O sea, el overclock. Pero lo hice queriendo. Porque dije... Bueno, yo con esto ya no quiero overclockear nada. ¿Para qué? Pero bueno. No sé. Igual en un futuro me cambio... Me cambio la gráfica. En un futuro cercano o algo. Igual cuando estoy diciendo esto. Y cuando solo estoy diciendo esto. A lo mejor... A lo mejor ya me ha llegado la gráfica y todo. Porque se me ha ido la olla y la he comprado. Que lo dudo. Pero bueno. No lo sé. Vale, acabo de llegar a un cambramentillo. Pero no. No lo voy a mostrar mejor. Bueno. Pues ahora sí que sí. Nos acercamos al siguiente objetivo. Que parece que está muy abajito. Vale. No me lo creo, tío. Lo mejor es que no me pierda. Por... Por Artemisa he tenido puntería. A ver. Em. ¿Qué tenemos por aquí? ¿Esto qué es? Altar costero. Ok. Mira. Tenemos una mierda de estas. Que me interesa muchísimo. La verdad. Y por aquí está nuestra amiga, ¿no? Aquí está. Mírala. Vale. En una covesilla. Muy bien. Pues vamos a ir a por ella. Sí, señor. Aquí parece que no hay nadie. Así que vamos a pillar esto. Que nos sirve para mejorar mucho. Pero muchísimo. Pero muchísimo. El barco, por ejemplo. Esto ya estaría. Y ahora la gran pregunta es. ¿Habría alguna zona por aquí para... Alguna cuevecita para entrar por detrás o algo? Porque sería lo suyo. Pero... No estoy seguro. No. Parece que cueva por aquí. Uf. No. Qué va. Qué pena. Pues nada. Daremos un rodeo. Daremos un rodeito. El rodeito. Un rodeo que va a ser largo. Incluso. Así que voy a llamar a Fobos. A ver si viene. Lo he llamado y no viene, tío. Qué cosa más rara. No sé por qué no viene. Bueno. Vale. Pues vamos a tener que subir. Hemos bajado para nada. Bueno. Hubiese molado, ¿eh? Una entrada ahí oculta, secreta y tal. Hubiese molado bastante. Pero bueno. Tenemos que encontrar la cueva de todas formas. Cueva que... A ver. Vamos a fijarnos un poquito en el mapa. Cueva que está aquí justo. Tiene que estarlo. Buenísimo. Vale. Hemos llegado a una zona que sería como unas minas o algo así. Imagino. Perfecto. Vale. Aquí hay otro. Joder, qué susto. No me han visto. Menos mal. Uf. Había otro durmiendo, tío. Le habré pisado la cara o algo y ha dicho, ¿eh? Que me molestas tú. Vale. Ahí tenemos a dos. Y por aquí tenemos a otros dos. Yo creo que me los podría cargar, ¿no? Me parece que no me lo cargo. Sí, me lo he cargado. Sí, me lo he cargado. Sí, me lo he cargado. Genial. Ha sido clave, ¿eh? Lo que acabo de hacer ha sido muy clave. Genial. 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 Tranquilos, tranquilos. No, llevar, ¿no? Aparta, hombre. Fuera. Me la debes, me la debes. Vale. Ahora, roba el tesoro. Ahí hay uno. Pero hay, ¿cuántos tesoros? Tres, ¿no? Hemos pillado ya uno. Vale, nos faltan dos. Tenemos. A ver, por aquí tenemos algo. No, yo creo que están ya localizados los dos, ¿eh? Vale, tenemos uno ahí. Y el otro lo tenemos. Y el otro no sé dónde lo tenemos. A no ser que sean dos cofres muy juntos. No sabría yo decir. Debería haber aquí un cofre, ¿no? También. Tiene sentido. Pero no. No hay ninguno. Roba el tesoro, tío. Uno de tres. No me molan. No me molan nada. Bueno. Pues es lo que hay. Sigamos, pues. Vale. Ahí están los dos. Ya lo he visto. Vale, esto ya estaría. Pero, ¿por qué no? ¿Por qué no has pillado al lobo, tú? Madre mía. Sí, tengo un super lager a dos. Muy bien. Estupendo. A buena hora. Pero, ¿qué haces? A Blitzhow. Sí le he dado. Perfecto. Pues ya estás, amigo. Acabadito. Pues tenemos el cuarto. Madre mía, tranquila, amiga. Vale, genial. Pues, 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 pues. Vamos a irnos y vamos a pillar lo que vienen siendo estos cofresillos. Y así terminamos la zona por completo. Vale. Nuevas espadas y demás. O lo que sea. Y más piedras. Muy bien. Vale, pues, ubicación completada. Vale, pues, ubicación completada. Siguiente punto. También habría que ir aquí. Y aquí a este punto. Este punto sería el quinto, quizás. Creo que sí. Pero claro, que los demás. Mira, aquí hay otro. Pero es nivel 19. O sea, que ojito. Este es nivel 19 también. Bueno, estamos realmente en el 18. O sea, que tampoco nos debería costar mucho. No nos debería costar mucho. Además, hemos encontrado a más peñas. Sí, por ejemplo, a este ya lo hemos encontrado. Vale. O sea, ya lo desvelamos. Seguiré a Deimos hasta el inframundo. Y mis hordas nos acompañarán. Claro que sí, campeón. A ver. ¿Quién más? ¿Hemos desbloqueado a alguien más? No. No. Ya no hemos desbloqueado más nadie. Contemos. Uno. Midas. Dos. Tres. Cuatro. Cuatro de momento tendríamos. Para asesinar justamente son... Sí, nos faltan tres. Así que no estaría muy mal encaminado. Podríamos... Mira, me voy a dirigir ya a esta parte directamente y vamos por aquí y ya está. Así que nada, daré un cortecito y cuando estén en esta zona, pues vuelvo a grabar. Vale, pues de viaje, fijaos en lo que me he puesto. Porque me ha molado. Me ha dado ahí el punto. Me he puesto aquí un casco, me parece que persa. No estoy seguro, supongo que sí. Pero bueno, molar, mola. Vale, eh... Me han visto ya, tío. Si es que soy un parguelita... Soy un parguelita. De cuidado. Vale, me lo voy a ir cargando a estos. No son nadie, realmente. Ahí está, ok, 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 ok. Bien. Y ya está. Y ahora el otro está allí. Ese es. Bueno, pues tengo lo que viene siendo el poder de la leche. Bueno, le hago bastante daño. Debería cargármelo. No quiero fallar. Mierda, es con la R, es con la R. Fijaos. Placa. Disparo especial. Y... Y disparo especial. Ha sido una puta mierda, ¿no? Le hemos quitado muy poco. Tío, el disparo especial es una mierda, ¿eh? O sea, el disparo especial es caca. Es que fíjate. Fíjate esto. Ya está, muerto. Este ataque es mucho mejor. No lo entiendo. No lo entiendo. Fijaos. O sea, fijaos. Este es nuevo. Y pone ahí. Dispara una flecha potente y cargada que inflige un mil por ciento de daño de caza y explota al impactar. O sea, es una locura. Pero luego tenemos esta, que es la que yo tengo, que está mejorada. O sea, que es igual que esta. O sea, nada. Y inflige un doscientos noventa por ciento de daño de caza. Un doscientos noventa. Y hasta el doble si está cargada. O sea, un seis. Casi un seiscientos por cien, ¿vale? Bueno. Pues esto no es un seiscientos por cien. No, es un mil por ciento. No lo entiendo. Es que no lo entiendo, de verdad. ¿Cómo cojones hace más daño esto que esto? O a lo mejor es que tengo que estar más cerca o yo qué sé. Pero bueno. No lo entiendo, la verdad. En fin, sigamos al objetivo. Bueno, pues estoy luchando contra el animal más agresivo del mundo. Fíjate que me va a matar y todo, ¿eh? Yo estoy teniendo por mi vida. No, ahora en serio. O sea, me voy a tener que... Creía que me lo iba a tener que cargar de más golpes, ¿eh? Pero bueno. Ya voy a por el barco y ya voy a por la que queda. Así que venga. Ya queda poco. Vale, a ver. Ahora mismo vamos a ir a por este. Este que es... Osito el Grande. Héroe de culto. Nivel 20. Seguir. Y la gran pregunta es... ¿Puedo desbloquear a alguien más? ¿O no? Porque parece que no puedo bloquear a nadie más. Aunque tenemos tos. Lo que pasa es que yo no sé... Midas. ¿Y dónde está? Ah, este es... No. Este es Osito el Grande. Aquí está. ¿Y este entonces dónde está? Porque este es nivel 19. Vamos a seguirle a este antes. Y este es nivel 20. Sí, yo creo que sí. Vale. Y ahora el mapa debería aparecer. Aquí está tú. Madre mía. Bueno, bueno, bueno. Un poco más si me come, ¿no? Pues vamos para allá. Y aquí estamos. Sí, señor. Vale. Vale. Está por aquí abajo. En alguna cueva, imagino. Hombre, porque si no es en una cueva, tú me irás. A ver dónde queda la entradita. Vale. La entrada justamente va a estar aquí, tío. La entrada justamente va a estar aquí. Seguro. No quiero que me vean aquí. Es más, debería, por cierto, debería sacar ya la vista esta de Águila. Para localizar a Tolapeña posible. Vale. Y ya estaría. Sí, señor. Pues venga. Arreando. Vale. Parecía que se tiraba. Ojo, ojo. Vale, bien. Lol. Se había quedado ahí pilladito. Vale. Por debajo tenemos algo más. Vamos a sumergirnos. Madre mía. Espero no ahogarme. Espero no ahogarme. Que no se ve un pimiento. Vale. Tesoro. Uno de dos. Que me estás container. Vale. El otro tesoro lo tiene que estar dentro, ¿no? Me imagino. Vale. Sube, amiga. Ve hacia la luz. Ve hacia la luz. Vale. Vale. Y por aquí ya hay que tener un poquito de cuidado. Pero un poquito solo. Te voy a decir con qué cuidado vas a ir, amiga. Ah, genial. Que no tengo yo. Mierda. No tengo... Vámonos. 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 Sí señor, pues más o menos ha salido bien, más o menos ha salido bien. Ey, es que tengo, tengo no, tiene un retraso, el juego de verdad tiene un puto retraso. Vale, 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 ya está, ya está, ya está, ya está. Relájate amigo. Venga, joder, le tengo que dar muchísimo antes, eh. Y el espacio, el espacio es lo peor todavía, el espacio es lo peor. Entre que el muñeco no se para, o sea. Joder, en serio, tío. Es que le doy, no va, va súper tarde. No, espérate que me van a matar y todo. No, 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 no. Coño, pero por qué no, por qué tiene la puta manía. Joder. Nada, tío, que muero. Nada, es que me cago en la puta madre que he parido el panete, tío. Estoy hasta los huevos, joder. Llevo todo el puto día así. Todo el puto día así. Quillo, el puto tecladito de los cojones. Coño. Y el puto juego, Quillo. Es que me fastidia, tío. Me fastidia que le doy y arranca medio segundo después. Y yo que sé, voy para adelante. Dejo de ir para adelante y sigue yendo para adelante medio segundo. Me toca los huevos. Es que ese es el lag, el lag que hay, la latencia. Yo que sé, ¿cómo llamarlo? Joder, a repetir esta puta mierda por tontería. Por tontería, sin más. O sea, si es que... Si es que me cago en todo, tío. O sea, es que me cago en todo, Quillo. Vale, pues ya estamos aquí contra la cosa esta, tío. Vale, vamos a ver si lo hacemos bien. No me jodas, tío. No me jodas, colega. Vale, en ese sentido, guay. Bien, ahora... Muere. ¿Por qué no...? Tío, ya estamos con la tontería. Ya estamos con la tontería. Muy buena. Joder, ¿por qué no me ha esquivado, tío? Que no me ha dado, vale. Pero, coño, esquívame al menos, yo que sé. Le he dado... Es que le estoy dando el puto 2 todo el rato. No me la has disparado, ¿no? Vale, ok. Tomar por culo ya, tío. El tonto de las tres este, Quillo. Vale, y esto estaría completado. Genial. Pues... Ok. ¿Y esto tiene salida alguna? Ok. ¿Sí? Sí que tiene. O sea, que podría... Yo... Es que es el... Yo no sé lo que pasa, tío. Antes no me hacía estas cosas. Es que es acercarme a cualquier pared cerquita y ya me salta, tío. Ya me trepa. Joder. Bueno, pues casi que lo encuentro antes. Es que es... En fin. Vale, siguiente, 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 siguiente. Estamos muy cerca del otro. Estamos muy cerquita del otro. Fijaos dónde está el colegui. Así que podríamos intentar ir para allá. Imagino. Por otra parte, tengo curiosidad de saber de dónde está el que me falta. Que no sé si es este. Que está para allá. No, este es osito. Vale, aquí está. Miras. Vale, pues de todas formas me faltaría uno. Creo. Así que... Así que nada. Vamos a por él. Vamos a por él. Ah, no, me faltarían dos. Pues vamos a por los dos. Vale, tenemos una nueva pista para un nuevo oculto de estos. Para un nuevo oculto, ¿no? Para un nuevo miembro del culto. Más bien. Que es el filón de plata. Ok. Pues vamos a desvelarlo. La esclavitud es natural. Es necesaria. Sí, claro. Claro que sí, campeón. Vale, vamos a ver el mapa. A ver dónde queda el compañero. Queda, 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 queda. No sé dónde queda, tío. Supuestamente le he dado a seguir. A ver dónde... ¿Por qué no me aparece? Ah, espérate, perdonad. Ahora ya sí me debería aparecer. Vale, está... Madre mía, está por aquí. Y... E imagino... Bueno, no sé si es una isla. Pequeña, pequeña, pequeña. Yo creo que no. Yo creo que es simplemente unos cuantos barcos. Vale, pues podríamos ir a por ese también. ¿Por qué no? Y así llegamos a Delos y Miconos. Podría ser interesante. Este juego es largo, ¿eh? Este juego... Este juego maldita mente largo es... Joder. Vale, eso me gusta, la verdad. Eso me gusta. Bueno, yo voy a pillar esto. Vamos a ir a por este. Y de momento, pues, eso. Y ya por fin, ya por fin, tenemos al siguiente de la lista casi a la vista. Por fin. O sea, me han llevado, pero un montón. Porque entre que estas ultras, pues sé que... Por temas de que me han matado en una mina de mierda. Después de haber hecho no sé qué historia. Y tener que reiniciar todo, pues, ha sido flipante. Os lo muestro. Esta zona. Está. Eh... Lo que viene siendo. La mina de plata. Y luego dentro, mina de plata. Bueno, pues, pillar todo esto. Luego pillar esto para que cuando esté saliendo me maten. ¿Vale? Tal cual. Y tenga que volver a hacerlo otra vez. Y entre medio, pues, también me maten un par de veces más. Flipante, tío. Flipante. Sobre todo cuando la pulpa no es mía, tío. O sea, yo soy malo. Vale. Yo manqueo. Yo todo. Yo pay. Sí. Claro. Como todo el mundo. En mi caso, pues, a lo mejor un poquito yo más, ¿no? En mayor medida me refiero. Pero... Pero... Bueno, por aquí se puede ir sin más. Pero, tío, que yo pare y me tarde medio segundo en parar es que es flipante. Y es lo mismo. O sea, para darle... Ahora va bien, pero vamos. Y cuando hay un poquito de pelea empieza eso a laguearse. Pero cosa fina, sobre todo, sobre todo el tema este del espacio. Vale, está más o menos solo ahora. Bueno, solo. Pero bastante, bastante solito sí que está. No lo he reventado, ya. ¿Tampoco? Bien, gracias. Joder. No se lo puedo quitar al Torn Rast 3 este. Ah, que como tiene el escudo... Ok, ok, ok. Pues ya lo he pillado. O sea, ya me puedo largar. Ya me puedo largar. Genial. Hola, buenas. Yo, yo me largo de aquí, pero vamos. Pero ya. Bueno, pues. Está lloviendo, ¿no? Sí. Parece que sí. Parece que está... Parece que está lloviendo. Vamos, 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 vamos. Estás muerto. 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 ¡Acelerad! ¡Acelerad! ¡Vamos! ¡Acelerad! ¡Acelerad! ¡Vamos! ¡Acelerad! ¿Es solamente dinero? ¿En serio? ¿En serio? ¿Solo dinero? ¡Aguadre mierda! La verdad es que ahí se ve guay, ¿eh? ¡Madre mía! A ver si se ve guay. ¡Eh! El barco hundido. Buah, brutalísimo. Se ve increíble, ¿eh? Se ve increíble. Bueno, pues me voy al montecito a pillarlo. Venga. Esto lo estoy dejando más que nada porque es que casi nunca llueve. Y ya que llueve y encima por el mar hay una tormenta, pues prefería dejarlo. En fin, cortecito y seguimos. ¡Eh! Pues nada, sincronizando en esta parte y veis la isla de allí a la izquierda, ¿no? Pues entre medio, supuestamente, está nuestro objetivo. Así que la verdad no sé por qué he dejado el barco. Bueno, pues si todo va bien, llegamos en nada. Aunque no sé si enfrentarme a ese barco, la verdad. Hombre, se me está poniendo de cara, amigos. Sí, la verdad es que sí. No tenía ganas de perseguirlo, pero... No tenía ganas de perseguirlo, pero... También podemos hacerlo finalmente. A ver, se supone que tiene... Tiene dinero y madera. Vale, pues he pillado todo, ¿no? O sea, si lo... Si me lo cargo así, lo pillo todo, supuestamente, ¿no? ¿Esto qué es? ¡Ven a ser rima! ¡Es para adelante, el radiato! ¡Ven a ser presa! ¡Ven a ser presa! ¡Ven a ser presa! ¡Ojo, brechas iniciales! ¡Van a soltar ahora! ¡Gracias! ¡Vale! ¡Genial! ¡Hay que poner en prensa de bombas a salvarlos de juego! Vale, a ver, se supone que estos tienen que... También dinero y madera. No sé, tío. Yo, yo prefiero intentar cargármelo de esta forma. Y pillo todo Lo que pueda Y ya está Y mercenario derrotado también A tope Vale, perfecto Pues nada, 500 metros Espero que no me ataquen más Ni yo atacara más Porque madre mía, también te digo Luminas del puerto de mar No sé si es que nos lo acabamos de pasar Porque están bajo el agua O son estas Imagino que será esto Sí, porque esto es Isla de Prasonicia O algo así Ok Vale, tenemos que hacer unas cuantas cositas aquí Madre mía, que no, que no llego Vale Vale Vale, os tengo que enseñar Algunas cosillas Por ejemplo Antes de que se me olvide ¿Vale? Que lo estoy posponiendo Y es Las habilidades Fijaos Me he pillado esta de fuego Y se la he cambiado Por la del veneno Que estaba en el 3 Y como veis Aquí ahora puedo tener dos ramas Que es algo que yo me quejaba No sé si llegué a decirlo en algún vídeo Pero me quejaba bastante de eso Que no tenía sentido Y bueno Pues simplemente ahora tenemos Ocho espacios Lo cual pues mola Mola mucho Vale Ahí está Nivel 22 Vale Voy a ir primero Porque como me van a ver Me voy a ir primero A por los que están durmiendo Y demás Y yo creo que ya estaría Vale Vale Me da un poco de miedo De que yo no me lo pueda Vale Antes 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 Voy a hacer otra cosa Y diréis Pablo ¿Qué vas a hacer? Voy a ponerme Voy a cambiar Voy a cambiarme este Por uno de asesinato Si tuviera Claro Vale No tengo uno mejor No Vale Y por aquí ¿Qué tenemos? Mira Este combate Pues lo vamos a cambiar Por uno de asesinato Que va a ser Va a ser este Por ejemplo Que no es que me guste mucho La verdad Pero bueno O este Este es más bonito Vale Bueno bonito Tampoco me gusta mucho Pero es por asesinar Gente Vale Vale Este estaría un poquito Mejor Y me lo cargo Como debe ser Ah Amiga ¿Qué cojones? ¿Por qué no me lo he cargado Tío? Vale Vale Este era Ostras Chaval Creía que este No era el miembro Del culto Pero mira Que me lo toque bien Nos lo cargamos Y ya está Mi pregunta es ¿Por qué no? O sea Es que no Tranquilo No lo entiendo Hay algunas cosas Que yo no entiendo Personalmente Vamos a liberarlos Bueno 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 No No No, 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 no. Mierda, tío. Vale, ¿y si? ¿Y si subimos? ¿Y los tiramos o algo? Es que como me va medio bugueado, tío. Es que me cago en todo, ¿eh? Me voy. Vale, 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 y vale. Venga, venga, ataca. No, 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 no. Madre mía. Madre mía. Pues ya está, ahora sí que sí. Vale, me falta robar el tesoro, que me falta nada prácticamente. No tenía ganas de acercarme. Eh, y robar el tesoro me falta de donde? Aquí, vale. Vale, y ya estaría. Ahora podemos irnos... Directamente, cuando terminemos de completar esto. Genial. Pues podemos largarnos a mejorar el hacha. El hacha de la lanza, perdón. A ver si nos alejamos un poquito. Y ya supuestamente podríamos realizar... El viaje rápido, sí señor. Pues nos vamos para allá. Directamente. Ahí estamos. Una cosa que he hecho yo de menos... Bueno, que he hecho de menos. Que estaría muy bien que implementaran. Son kits. Kit de atuendos. Porque imagínate que quieres ir full... Eh... Full... Sigilo. Y luego, yo que sé, fracasa y te descubren. Pues ahora quieres ponerte full... Eh... Combate, ¿no? Es lo que me imagino. Pues... No sé. Debería... Ponerse como en favoritos, algo. No sé. Pero no creo que fuera... Que fuese muy complicado hacerlo. Pero bueno. Porja activada. Sincronizando cronicidad de la retransmisión. Contacto establecido. Pues nada. Ahí está. Mejora la lanza. Y me dan otro 4.000. Genial. Uy, perdón. A ver qué me decían. Vale, pues me lo he perdido. No, nueva misión. Mejora la lanza. A ver ahora cuánto hace falta. Reúne 9 artefactos. Ojito, ¿ven? 9. Que eso yo ya no lo voy a hacer. Y bueno, eso no lo voy a grabar, ¿vale? Simplemente quería grabar un poquito. Cómo era esto en un vídeo solo. Para que lo vierais. Tampoco es tan complicado. O sea, es bastante sencillo. Hay que buscarlos y demás. Es el coñazo, entre comillas. Así que la siguiente mejora la dejaré para el final. O sea, para el final no. Para dentro mucho tiempo. Por lo que tengo entendido, hay que mejorar la... Hay que mejorar la lanza. Por cierto, la antorcha no se ha encendido, amigos. No, y esta tampoco se ha bogeado. Bueno. A ver. A ver, a ver, a ver. Habilidades. Mira, ahora tenemos... No sé si tenemos la posibilidad de mejorar esto. Parece que no. Porque requiere nivel 5 de la lanza. Como veis, nivel de la lanza, nivel 4. Y aquí vemos también la potencia que tiene, ¿no? Son 6 niveles en total. Restos de la lanza de leónida. Brilla con una misteriosa energía. 8 es salud de recuperación por adrenalina. Con máximo ordenamiento. Ta, 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 ta. Ok. Segunda rueda de habilidad. Cuerpo a cuerpo desbloqueada. Y el siguiente nivel es... O sea, lo que acabamos de hacer es segunda rueda de habilidad desbloqueada. Sí, pero esa ya la tenemos desbloqueada de la anterior. Y ahora, si nos ponemos el siguiente nivel, aumenta del 8 al 9%, que parece que tampoco es que sea mucho. Máximo segundo de adrenalina continúa igual. Rango de habilidad máximo 3. Eso puede ser interesante, no lo sé. Y segunda rueda de habilidad, bueno, pues... Seguiría estando igual. Curioso. Vale, pues... Pues nada. Ya estaría. La verdad es que mola, tío. Mola lo de la lanza, mola. Y algunas cosas que no me gustan, como por ejemplo esto, de lanzarla y teletransportarte. No sé, molaría más como lanzar y... Es que no sé, tío. Lanzar la lanza y que luego vuelva a ti. Una cosa así, no sé. Así que bueno, vamos a dejarlo por aquí, que yo también estoy cansadete. Llevo como 3 horas y media jugando prácticamente, no estoy exagerando para nada. Es una hora de grabación. Y una hora de grabación realmente han sido 4 horas. O sea... Una locura. Tampoco veo que haya sido tan interesante esta mejora, ¿eh? Realmente. Pero bueno... En fin. Espero que os haya gustado, como siempre. Muchísimas gracias por verlo. Quedan menos miembros del culto ya. Y... Bueno, hay que encontrarlos. Así que hay que encontrar primero cofres para luego saber dónde están. Porque este sabemos dónde está, que por cierto aumenta el nivel. No. Este sería siempre el mismo. Velos, la bestia de Esparta. O sea, a lo mejor está en Esparta. Y Midas. Nivel 21. Este sí sabemos dónde está, pero bueno, es que nos pilla un poquito lejos. En fin. Que hay muchísimos todavía. Nos hemos cargado ya a 4, 2, 4 y 1. O sea, 11. Así que... Ey, no está nada mal. Y nuestro hermanito ahí a tope. En fin. Un saludo que me enrollo mucho. Y hasta más ver. Adiós.